Dentro de mi alma Pero con mi voz te oculto el llanto Saigo mi guitarra y este canto Solo vine a despedirme y ya me marcho Tú también mi amor estás llorando Pero tú no puedes ocultarlo Dentro de tu pecho estás gritando Que me quieres y tu orgullo te ha callado ¿Quién podrá escribirte más canciones? A alguien que te quiera y que te adore ¿Quién despertará tus ilusiones? ¿Quién ven y viven dormidas? Como rosas, llamarchitas y las cosas más bonitas Que por ti yo siento ahora Que por ti yo siento ahora Que por ti yo siento ahora Ya para mañana iré muy lejos Cuando ya tu llanto se ha secado Y en la soledad que habrá en tu cuarto Tratarás de recordar lo que hoy te canto ¿Quién podrá escribirte más canciones? Alguien que te quiera y que te adore ¿Quién despertará tus ilusiones? Y ante mí viven dormidas Como rosas, llamarchitas y las cosas más bonitas Que por ti yo siento ahora 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 La vida